Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profunda arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial. Básicamente, con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso, cuando alcanzan todas estas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces, realmente están en problemas, porque no pueden engañarse a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado. Excepto por breves intérvalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas. Necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencia y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador? ¿O es un alivio saberlo? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizás lo encuentra todavía difícil de creer. Y realmente, no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por sí mismo. Usted lo sabrá por tarde, cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. El secreto de la vida es Hollanda T empujó. El secreto de la vida. El secreto de la vida es sendiares que vuelve en la vida de la vida. Gracias.